Muchísimas mujeres tenemos el sueño de convertirnos en mamá, y aunque algunas ya lo han logrado, parece ser que esa no era su meta deseada. Hay famosas que en serio han dejado de lado a sus hijos por ponerle más atención a su carrera artística, por buscar otro sueño o simplemente por irse a buscar un amor ideal. Una de las historias más conocidas es la de Carmen Campuzano. Esta modelo que enamoró a muchísimas personas, tristemente cayó en sustancias que le hicieron perder no solamente su carrera, sino su físico y hasta sus hijas. Por lo tanto, sus hijas se fueron de su lado y fueron cuidadas bajo el cargo de la hermana de Carmen. Cuando Ruth tristemente perdió la vida, Carmen Campuzano no obtuvo la custodia de las niñas. Su primo Ariel fue quien obtuvo la custodia completa. Incluso se dice que las niñas acudían muchísimo a terapia para poder superar el abandono de su madre, pero más que nada la pérdida de Ruth. El caso de la cantante Alejandra Guzmán es súper conocido, y en estos momentos se habla demasiado de él. A lo largo de varios años, Frida Sofía ha estado revelando todos los trapitos sucios que ha tenido con la familia Guzmán Pinal. Cuando Frida Sofía tenía tan solo 12 años, unas personas intentaron llevársela en contra de su voluntad. Esto ocurrió en dos ocasiones. Afortunadamente nunca lograron llevársela, pero claro que esos momentos la dejaron marcada en su vida. Alejandra Guzmán no quería que lo intentaran una tercera vez, por lo cual decidió que Frida Sofía se fuese a estudiar a los Estados Unidos. Ella creció prácticamente sola, alejada de toda su familia. Cuando Frida Sofía tenía 15 años, a ella le detectaron un malestar límite de la personalidad, por lo cual tenía que estar medicada y recibiendo muchísima ayuda. Pero Alejandra siempre estaba ocupada con giras y conciertos por todo el mundo, por lo cual decidió internarla en una clínica. Otro de los casos que también es muy conocido es el de Ninel Conde. Nuestra queridísima Bombón tuvo un hijo con Giovanni Medina, pero ambos se separaron, ya que la cantante aseguró que Giovanni la arremetió físicamente. Desde ese momento han estado buscando quien se queda con la custodia del niño. Cuando empezó todo esto del aislamiento, Giovanni le dijo a Ninel que no podía ver más a su hijo, porque lo podía contagiar de la enfermedad mundial. Después, Ninel Conde da a conocer que tiene una relación con el empresario Larry Ramos. Giovanni interpuso una orden de restricción, ya que conocía perfectamente que Larry Ramos estaba siendo señalado por haber hecho uno que otro negocio desleal. Giovanni no quería que su hijo estuviera viviendo eso de cerca. Después se dijo que Ninel no estaba haciendo absolutamente nada por volver a ver a su hijo. Ella había ganado tener unas convivencias virtuales, pero en la mayoría de estas, Ninel nunca se conectó. Una vez incluso el programa Ventaneando dio a conocer una imagen del pequeño Emanuel, esperando frente a la cámara a que su madre se conectara. Pero esto no sucedió, porque Ninel se encontraba en un aeropuerto junto con Larry Ramos. Por último, también tenemos a Nora Salinas. Ella estuvo casada entre el 2002 y el 2004 con Miguel Borboña. Ellos se separaron después de que Miguel argumentara que Nora había mandado a una persona para arremeterlo físicamente. Por su parte, ella dijo que Miguel la trataba muy, muy mal, aunque ellos ya tenían un hijo en común llamado José Miguel. Al final decidieron separarse. Para el año 2009, Borboña dijo que Nora era bebedora y que tenía tantos cambios de humor, por lo cual solicitaba la custodia completa de su hijo. Después de una gran contienda legal, él ganó. Se estableció que su hijo tenía que irse a vivir con él. Como cereza del pastel, Nora tenía que darle el 30% de su sueldo. Y por supuesto, a ella no le pareció. Bastante sorprendida, ella dijo que en 10 años, ella mantuvo a su hijo sola, por lo que no era posible que su padre ahora se quedara con él. Eran tantos los canas verdes que le habían sacado a Nora, que ella incluso bloqueó y eliminó a su hijo de sus redes sociales y de su teléfono. Esto después de que José Miguel diera a conocer que prefería estar con su papá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.